Oscar Ruggeri came close to leaving José Luis Chilabert legless. Sánchez, no lo vas a echar, vos lo viste que me escupió, no lo vas a echar, yo una patada, antes que termine el partido le voy a pegar. El Chilabert, yo no veía nada, no veía a la gente, la tiró para allá, y la tiró, y ahí entré, a correr. Chacala, ah, el fuerte que le fue a Ruggeri, en algún momento tenía que ocurrir, y la esposa le quita a Chilabert a Ruggeri. Vamos a ver la jugada, va Neto, gana Chilabert, la tiene Chilabert, se va a resbalar, la quiero con la cifra, ahí. No, es que alcanza a tocarlo Neto, llega Chilabert, perdoname, esa jugada de expulsión. Yo agarro y pongo la pelota despacio, a la pedal, salgo. Y ahí pasa Ruggeri, perdoname. Y se corrió el costacho y no lo pierdo a las dos pies. Sí, le da, le da, a los tobillos. No, 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 qué tobillo. A las rodillas. ¿A dónde? A las rodillas. Mira acá. Acá, le quebraba, le quebraba a las dos pies. Se tiró de atrás, me iba a agarrarme, parte un poco a mal punto. Oscar Ruggeri has always been a player with a strong character. He is not afraid of his rivals and if he has to take a kick, he won't think twice about it. Not even Maradona was spared from the fierce character of the Cabezón. They are looking for him but they can't find him. Canigia could not believe his eyes. Let's see it one more time. Oscar has this rustic quality both on and off the pitch. Ruggeri, sí, después de muchísimos años, se ha convertido en todo un personaje. Más allá de lo que fue como futbolista, demostrando esta personalidad de una persona sin dudas muy carismática, le puede gustar o no, se ha hecho muy conocido por contar anécdotas, se ha convertido en un panelista, en una persona de opinión constante, de opiniones fuertes, de no escatimar cuando tiene que criticar a alguien, pero sin duda que por el hincha argentino es querido. Gracias por ver el video. Estamos mirando el programa, chicos que juegan al fútbol. Tenemos a Oscar Ruggeri, un día Cassini me enseñó cómo pegar de atrás. Oscar Ruggeri me va a enseñar cómo pegar de adelante. ¿Cómo sería? A ver. ¿Pero qué? ¿Para trabar? Vamos a trabar. Vamos a trabar. Dale. Para. ¿Cómo va a trabar? Está la pelota dividida. Sí. Despacio, ¿eh? No, despacio. Despacio. ¿Para trabar? Ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Qué nenito! ¡Qué angelito! Vení. Vení. Vení a trabar. Y me fui. ¿Pero sabe el piñón que te dio? ¿Y cómo pasa ahí? ¿Cómo pasa ahí? No pasa ahí. No pasa ahí, no te cobras nunca. Pasate así, lo hace. Hace esa. No, no, no te hago nada. Hace esa. Te la fijo un poquito. Hace. No pasa. Dale, dale. No pases por ahí. ¡Hacela! No, no te agarres el otro otro. ¡Uff! ¡Uh! ¡Jajajajaja! . . % . % . . .